Asignatura de Mineralurgia Tema Clasificación de Mineral en Molienda Definición La clasificación en la molienda consiste en la separación de un conjunto de partículas de tamaños heterogéneos en dos porciones, cada una conteniendo partículas de granulometría u otra propiedad más específica que el conjunto original. Molienda Clasificadores Los equipos de clasificación generalmente se clasifican de acuerdo con la forma de descarga de los sobretamaños en clasificadores de descarga mecánica, hidrociclones y ciclones neumáticos. Dentro de estos tipos de clasificadores tenemos los mecánicos de espiral de rastras y hidráulicos de fuerza gravitacional y fuerza centrífuga. Clasificadores Mecánicos Espiral y Rastrillo El clasificador espiral es el más utilizado en el cierre de círculos de molienda en plantas pequeñas y medianas. El clasificador de rastrillo, el equipo consta de uno o dos brazos, los cuales van limpiando la carga gruesa del tanque del equipo hacia la parte superior del mismo, donde se encuentra la descarga del material grueso. Hidrociclón Actualmente el hidrociclón ha reemplazado al clasificador mecánico como un equipo de clasificación de pulpa en la mayoría de las plantas de molienda. Controles del operador en los hidrociclones Controlar la densidad del rebose de los hidrociclones continuamente. La descarga de los gruesos debe ser en forma de ducha, no muy abierta, y en forma de soga, chorro, alternadamente, si la descarga es continuamente soga, quiere decir que el hidrociclón está trabajando mal y está en peligro de atorarse. Verificar las partes del hidrociclón, éstas deben estar en buenas condiciones para que exista una buena clasificación. Longitud de la parte cilíndrica A mayor longitud de la parte cilíndrica, se obtienen separaciones más finas. En base a esta variable, se tienen los siguientes tipos de ciclones. Tipos de hidrociclones Los hidrociclones son los equipos más difundidos en la industria del tratamiento de minerales. Estos equipos han evolucionado y hoy en día se construyen en variadas formas y tamaños. Funcionamiento del hidrociclón Acá en la imagen de la izquierda, nosotros estamos viendo el ingreso de la alimentación. Estamos viendo acá en esta imagen el vórtex por donde sale el material fino y por el ápex la salida del material grueso. De la teoría a la práctica La clasificación se realiza por diferencias de tamaño y de gravedad específica que origina diferentes velocidades de sedimentación entre las partículas y el flujo, agua y aire. En la actualidad, el hidrociclón ha reemplazado al clasificador mecánico como un equipo de clasificación de pulpa en la mayoría de las secciones de molienda en las plantas concentradoras. Conclusiones Los hidrociclones son aparatos estáticos que separan por tamaño de los sólidos de una pulpa utilizando fuerzas centrífugas a una determinada presión, ya sea bombeada o por gravedad. Las principales ventajas que ofrece son su fácil fabricación, su gran capacidad respecto al espacio que ocupa y su bajo costo de fabricación. Existe una gran variedad de aparatos de cada clase. Se usa aparatos de arena y lamas para las diferentes clases de concentraciones subsiguiente o tratamientos metalúrgicos simples. Hay dos tipos principales, clasificadores mecánicos, helicoidal y de rastrillo, y los clasificadores hidrociclones son de mayor uso.